El curso tendrá una duración de 20 horas y será impartido por UGT en colaboración con el Ayuntamiento de San Roque y se impartirá entre los días 22 y 25 de septiembre en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El lugar elegido para que se lleve a cabo este curso ha sido el salón de actos del edificio Diego Salinas y el número de plazas está restringido a 25 alumnos como máximo. La DIL señaló que para inscribirse en este curso hay que contactar con el Club del Trabajo en el teléfono 956-780106 en la extensión 2155 y el precio del curso se ha puesto como si el alumno fuera miembro del sindicato, mucho más ventajoso económicamente. Jiménez entiende que es muy necesario poder dar formación para que los ciudadanos tengan un acceso laboral mucho más fácil y rápido. Desde la Delegación de Empleo hacemos un convenio con el sindicato de UGT, llevamos colaborando con ellos bastantes años. Hasta ahora siempre ha habido muy buena relación y los ciudadanos del municipio han podido beneficiarse de este tipo de cursos. En esta ocasión y debido a la pandemia que estamos sufriendo, dar las gracias al sindicato de UGT, puesto que han puesto precios, como para cualquier ciudadano, precios que vienen a bajarse como si fueran un afiliado de su propio sindicato. Desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con seguir colaborando tanto con el sindicato como con cualquier entidad, que hasta ahora hemos ido colaborando para intentar dar formación y ayudar en estos difíciles momentos que nos encontramos viviendo. El curso que he comentado sería el día 22, 23, 24 y 25 de septiembre. Decir también que cualquier ciudadano desempleado que esté interesado en asistir al curso, que se ponga en contacto con la delegación de empleo, con el club de empleo, en el teléfono del ayuntamiento a la extensión 2155 y que el horario sería de 9 a 2 de la tarde, durante cuatro días. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.